Hola, hola, hola. Aquí Enki nuevamente después de bastante tiempo de no hacer un video de manera formal, ¿eh? Un poco abandonado el TikTok, pero ¿qué les puedo decir? El metaverso es maravilloso. En fin, hoy quería retomar un poco este asunto de el pensamiento crítico. Ese maravilloso concepto de lo que muchos hacemos galardón de poseer, ¿no? Especialmente aquí en TikTok, ¿no? Con tanto debate y tantos likes de esta temática de si existe Dios o si no existe a Dios, que si aleluyos, que si ateluyos, etc. Parece ser que todos son dueños de un pensamiento crítico, solo que un pensamiento crítico que parece variar según quien lo esboce. Y eso es extraño, ¿no? A fin de cuentas, de haber una verdad, la verdad será una. No puede la verdad ser múltiple en el mismo sentido, ¿cierto? Pero bueno, básicamente traigo este tema por que siento que hay temas que deberían tocarse. Se los pongo así. Imaginen, por un momento, que alguien les dice, existe el caracocho volador. Es decir, traigo el ejemplo del caracocho, ¿no? Y espero que el profe no me salte aquí el copyright por derechos de propiedad intelectual. Pero vamos a utilizar su caracocho. Pero no es un caracocho cualquiera. Esta vez es un caracocho volador. Intangible, insaboro e imaginario. Sí, suena algo sacado de un sueño extraño. Pero aquí viene lo interesante. Si no me crees, o si no le crees a la persona que te afirma de este caracocho volador, te dicen que debes probar que ese caracocho no existe. ¿No les parece un poco absurdo? Es decir, este ejemplo es perfecto para introducir el tema de hoy, que sería la carga de la prueba y cómo algunos razonamientos pueden llevarnos a lugares bastante ilógicos si no tenemos cuidado. Y sí, yo sé que decir que es absurdo parece ser un juicio apresurado. Evidentemente tengo que justificarlo. Pero bueno, vamos a ello. Pero primero repasemos un concepto clave en cualquier debate o discusión racional. La carga de la prueba recae en quien hace la afirmación. Es decir, si afirmo que algo existe o es cierto, soy yo quien debe proporcionar evidencia que respalde mi afirmación. Por otro lado, está el escepticismo saludable, que es simplemente no aceptar una afirmación sin evidencia suficiente. No es una negación categórica. Es una invitación a presentar pruebas antes de creer en algo. Ahora, veamos un error común. Invertir la carga de la prueba. Esto ocurre cuando alguien que hace una afirmación exige que son los demás los que tienen que probar que su afirmación es falsa, en lugar de proporcionar evidencia que la respalde. Básicamente, no me puedes negar a mi caracocho volador. Esto puede llevar a situaciones impracticables, porque es imposible demostrar la no existencia de algo en todos los casos y lugares. Imagina tener que probar que no existen unicornios invisibles en algún lugar del universo. Sería una tarea interminable. Ahora bien, para ilustrar esto, veamos un caso de la vida real o un caso tangible. ¿De acuerdo? Escuchemos el siguiente video. En el que se responde el siguiente comentario que dice, La ausencia de creencia en la existencia de algún dios no necesita ser probada. La prueba recae en quien afirma. A lo que este maravilloso joven responde lo siguiente. La ausencia de creencia en la existencia de algún dios no necesita ser probada. La prueba recae en quien afirma. Aquí tenemos dos afirmaciones que son contradictorias. Una es la ausencia de creencias en la existencia de algún dios no necesita ser probada. Esa es una afirmación. La otra afirmación es la prueba recae en quien afirma. La segunda afirmación contradice a la primera. Porque hay una afirmación ahí. Entonces, el de probar lo que afirma. Y eso me da la razón en el sentido de que los ateos asumen su postura sin pruebas. Es decir, creen lo que creen por fe. No creen por evidencia. Ellos, como se pasan diciendo, ellos no necesitan probar su postura. Entonces, ellos no están amparados por evidencia. Ellos están amparados por un sesgo. Por una presuposición. Porque aquí él está presuponiendo que no existe. Y no necesita comprobar que no existe para asumir su postura de no creencia. La fe de los ateos no días. Bueno, más allá de la maravillosa mirada que Alan nos avienta a todos en su video, hagamos un hombre de hierro de ambos razonamientos para entenderlos en su mejor versión y ver cuál es más razonable. Empecemos por el muchacho del comentario, ¿no? Él básicamente lo que dice es, Bueno, básicamente su fundamento sería que la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación positiva. Es impráctico y, lógicamente, imposible probar la existencia de algo en todos los casos. Ahora bien, veamos el razonamiento de Alan. Alan básicamente, al decir, La ausencia de creencia en la existencia de algún dios no necesita ser probada. Es estar haciendo una afirmación que debes probar. Y, por lo tanto, debes proporcionar evidencia de tu falta de creencia. Creo que cualquier afirmación, incluso la expresión de no creer en algo, requiere ser probada. ¿Verdad? Es básicamente esto lo que nos está diciendo Alan. Pero, ¿cuál es más razonable? Analicemos las implicaciones de cada postura. Empecemos nuevamente con la del chico del comentario. En este caso, la de él está promoviendo el pensamiento crítico, ya que alienta a pedir evidencia antes de aceptar afirmaciones. Es bastante práctico. No requiere demostrar la no existencia de cada entidad o concepto propuesto sin evidencia. Y, por último, podríamos decir que fomenta el escepticismo saludable, pues evita caer en creencias infundadas. Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones de regirnos en el día a día con el razonamiento que Alan propone en su video? Básicamente, estaremos viendo una carga impráctica, pues exige que se pruebe la no creencia en algo, lo cual es lógicamente inviable. Por otro lado, fomenta la credulidad. Y sí, aceptamos que debemos creer en algo. A menos que podamos probar lo contrario, estamos abriendo la puerta a creer en cualquier cosa sin evidencia. Y, por último, la inversión de la lógica, pues éste contradice el principio básico de que la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación positiva. Y esto, por supuesto, que trae consecuencias negativas en el razonamiento. Si aplicáramos el razonamiento de Alan a nuestra vida diaria, básicamente estaríamos en una aceptación de cualquier afirmación sin evidencia. Tendríamos que creer en hadas, duendes, unicornios y caracochas voladores hasta que pudiéramos demostrar que no existen. Por otro lado, estaría la imposibilidad de funcionamiento práctico, pues pasaríamos el tiempo intentando probar la no existencia de innumerables cosas, lo cual es imposible y nos distraería de asuntos más importantes. Y, por último, el deterioro del pensamiento crítico. Perderíamos la capacidad de analizar y cuestionar de manera racional las afirmaciones que se nos presentan. Básicamente, el razonamiento del escéptico es más razonable, saludable y práctico porque se basa en principios lógicos sólidos. La carga de la prueba recae en quien hace la afirmación positiva. Evita caer en falacias lógicas. No confunde la falta de creencia con una afirmación que requiere prueba. Promueve el pensamiento crítico y el escepticismo saludable. Por otro lado, el razonamiento de Alan, aunque quizás digamos que bien intencionado, conduce a una inversión de la lógica que tiene consecuencias negativas para el pensamiento racional y práctico. Yo diría que es fundamental que, al practicar o participar en debates y discusiones, seamos conscientes de cómo estructuramos nuestros argumentos. Evitar errores como invertir la carga de la prueba sería maravilloso para que las conversaciones sean más productivas y acercarnos a la verdad de manera más racional. Yo creo que la gente tiene que recordar de que no se trata de ganar discusiones, aunque pareciera que la mayoría de ese es el objetivo, sino de entender mejor el mundo que nos rodea y fomentar un pensamiento crítico y saludable. En fin, gracias por acompañarme en este maravilloso video, en este fascinante viaje de en razonamiento lógico. Si les gustó el video, dejen su like, síganme a tanto amigos escépticos como no tan escépticos y nos vemos en el próximo episodio para seguir desentrayendo los misterios del universo sin aceptar caracochos voladores sin evidencia. Hasta la próxima. Chaito.